Y para analizar el informe de la Fundación Paz y Reconciliación que les hemos mostrado y que les vamos a seguir mostrando y analizar la situación de seguridad que vive el país, nos acompaña el doctor Humberto de la Calle, excandidato presidencial y quien fue el jefe negociador del Estado colombiano en los acuerdos de paz de La Habana con la extinta guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político. Doctor Humberto de la Calle, primero, una primera apreciación de lo que está pasando y la teoría de algunos miembros del gobierno de que todo esto es culpa del proceso de paz. ¿Cuál es su análisis? Pues lo primero es que es exactamente al revés. A mí realmente me parece una cosa alucinante. Mire, en todas las regiones de conflicto, no solo ganó el sí en el plebiscito, sino que hay conciencia de que la respuesta para tantos problemas y tribulaciones es cumplir el acuerdo. El acuerdo contiene, primero, fórmulas para proteger a los excombatientes. Segundo, integración de ellos a la sociedad en condiciones normales de vida republicana. Y tercero, una solución razonable para el problema de los cultivos ilícitos, que es costosa, que es difícil, es la sustitución voluntaria, que es la que ha demostrado que hay muy baja incidencia de resiembra. Entonces parece un poco absurdo que regresemos a repetir los errores del pasado. Llevamos más de 30 años en esta lucha contra la coca con una visión totalmente equivocada. No solo hay que quitarle coca a la gente, sino quitarle gente a la coca mediante una sustitución razonable. De tal manera que cuando se desata nuevamente una respuesta muy militarizada, cuando se habla de glifosato, cuando se habla de erradicación forzada como primera solución, pues vamos a enfrentar una situación muy crítica. Ejemplos recientes, lo que está pasando con las masacres. El gobierno dice que es un tema relacionado con el narcotráfico. Puede ser, cuando suena más bien como aleatorio, pero no hagamos especulaciones. Mi pregunta es, si un paciente llega con 42 grados de fiebre a unas urgencias de un hospital, ¿qué importa mirar la temperatura de los últimos 20 años? Sí, el doctor Duque tiene razón, esto tiene antecedentes. Pero lo que sí no tenía antecedentes desde el 2012 que comenzaron las conversaciones a hoy, es que prácticamente en un fin de semana tuvimos una multiplicidad de masacres. Llámenlas como quiera, estamos en presencia de una oleada de masacres que hace, que genera una preocupación y pintado nuevamente algo que había sido superado, que era lo del Estado fallido, un Estado que no es capaz de controlar su territorio.